Cuando ya tomamos la opción de empezar a armar equipos de trabajo, primero yo siempre voy a sugerir ver personas freelance. Claramente que con personas freelance tenemos que tener mucha precaución que sean con empresas, o sea, de persona jurídica a persona jurídica, que te emitan una factura por el cobro de sus servicios. El plan B es tener personas con boletas de honorarios por los costos y la retención por boletas de honorarios, pero siempre justificando con un contrato que esto lo tiene que realizar un abogado de manera personalizada para no acreditar una relación laboral y después tener problemas gravísimos con la dirección del trabajo. Cuando uno ya después pasa por la etapa que el proyecto va creciendo, claramente vamos a necesitar personas que trabajen en un tiempo determinado con ciertas condiciones y tareas. Ahí ya entramos a que claramente vas a necesitar trabajadores dependientes. Existen regulaciones de la dirección del trabajo que no puedes obviar y esto tiene que estar evaluado dentro de tus costos, porque sí, existen permisos, existen obligaciones, costos de por medio, no basta solamente una liquidación tipo. ¿Qué es lo que yo sugiero? Cuando ya tomamos la decisión de empezar a crecer, tenemos que ver por cada persona que nosotros vayamos implementando y obviamente aceptando dentro de nuestro proyecto, sueldo líquido, las imposiciones más todos los aportes patronales. En las liquidaciones de sueldo no va a aparecer tan solo, va a aparecer, perdón, salud, AFP, seguro de cesantía y quizás el descuento por el préstamo solidario que eso se entera directamente en el servicio de impuestos internos. También tenemos los aportes patronales que seguro de invalidez y sobrevivencia, tenemos mutual y el aporte extra del seguro de cesantía. O sea, que en Previrred van a ir todas las imposiciones adicional a lo que solamente está en la liquidación de sueldo. Muchas veces cuando toman en primera instancia el servicio de liquidación de sueldo dicen pero ¿cómo si me descontaron 50 mil pesos de imposiciones y en Previrred me aparecen 80? Es por los aportes patronales y esto a medida que tú vayas teniendo tu negocio debes ir soltando la mano en calcular tus costos, tu precio de venta y las metas. Si yo voy contratando una, dos, tres o cuatro personas tengo que ir viendo cuántas va a ir produciendo cada persona. Suena frío esta parte pero es que de verdad la tenemos que estar mirando porque desde ahí nosotros vamos a ir tomando decisiones. Las personas se enferman, las personas se ausentan, las personas piden permisos. Entonces todo esto tiene que estar fríamente calculado que siempre van a pasar en paz dentro de nuestros proyectos y eso lo tenemos que considerar que quizás no tenemos que hacer una meta tan alta sino que más acorde a la realidad. Considerando eso, por favor, les pido encarecidamente que no vayan a tener personas en buena onda dentro de su proyecto. Todas las personas que yo les exija tareas, horarios, presencialidad, deben tener contrato laboral, sus imposiciones, todo pagado al día. Solamente si ustedes quieren pueden pagar los aguinaldos. Si esto se paga de manera reiterada año tras año, aguinaldo de septiembre es distinto que el aguinaldo de navidad. Si tú lo das de manera voluntaria ahora, lo das el próximo año y el siguiente año, el 2025, o sea, esto pasaría a ser casi ya obligación y es un derecho adquirido del trabajador. Independiente si se pagó con gift card, caja de mercadería o dinero o simultáneamente todo. Depende todo de tus costos para ir tomando decisiones. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que estar evaluando. Los contadores vamos a hacer los cálculos. Cálculo de liquidación, la liquidación en sí, la centralización de remuneraciones y la contabilización para que esto vaya quedando reflejado dentro de tu contabilidad. Aparte, una vez al año tenemos que realizar la declaración jurada 1887. Los abogados laborales, que ahí yo les súper recomiendo a Omar y a mamá abogada Lannín Cortés, que ellos personalizan los contratos laborales. Son dos tareas totalmente separadas. ¿Por qué es así? Porque las normativas van cambiando. Un contador, por supuesto, que puede hacer un contrato y llenarlo de manera tipo o descargar los contratos que están dentro de las planillas de la dirección del trabajo. Pero en momentos de crisis, cuando tenemos problemas con algún trabajador, ahí es donde lamentablemente en su mayoría esos contratos como que siempre tienen desperfectos y ahí es donde yo sugiero siempre apoyarse por profesionales expertos en cada área. Sé que al principio como que decir, oye, voy a tener un abogado, un contador, etcétera, como que no está dentro de nuestra mentalidad de empresa, pero a medida que vayas avanzando con tu proyecto, debes estar invirtiendo. Y no tengas esa sensación que vas a gastar ahora, verlo en retorno del futuro, que estás previniendo un incendio gravísimo dentro de tu empresa. Cuando uno despide a una persona, pueden pasar múltiples situaciones. Hay veces que tú vas a pensar inclusive de que tú tenías muy buena onda y esa persona va a ir a la dirección del trabajo. O la despides con 30 días de anticipación y te empiezan a presentar licencias médicas presuntamente falsas porque te van presentando licencias médicas cada vez de distintos médicos. Y ahí te toca estar denunciando esas licencias médicas hasta que el trabajador ya se aburra y ahí acumuló años de servicio, las vacaciones y vamos sumando costos. No te quiero asustar con estas acciones, sino que son más que nada para que sepas cómo tenemos que ir liderando nuestros proyectos. A todos nos van a pasar múltiples situaciones y siempre vamos a tener el factor de desembolso de dinero. Por eso, flujo de caja, estar mirando nuestros costos, que esto sea lo más acorde a nuestra realidad, teniendo en consideración las variaciones. Todo el mundo tiene costos adicionales o costos hundidos que tenemos que estar chequeando para que justamente no tengamos esta sensación que estamos vendiendo, vendiendo, vendiendo y que al final de mes no tengamos nuestras utilidades. El arte de tener un negocio es bastante demandante, diría yo. Siento de que yo no podría volver al mundo dependiente porque me gusta mi área y por eso también siempre me estoy perfeccionando. Y tras mis experiencias espero que ustedes también tengan estas herramientas para evitarles quizás algún tropiezo y que se hagan las cosas de manera correcta. Siempre vamos a tener que desembolsar dinero. O sea, olvídense de que esto va a ser como que ustedes reciben 5, van a tener su utilidad de 3. No va a ser así. Siempre van a pasar imprevistos o costos que voy a tener al futuro. Así que por eso una buena administración de una empresa va a ser fundamental para que tomen decisiones. Por supuesto, si van teniendo dudas, escríbanos. Si tienen sus consultores designados, háganles las preguntas respectivas. Claramente un contador no hace todo de todo, pero tenemos un equipo detrás para poder apoyarte o derivarte con una asesoría ya más especializada. Y con eso van tomando las mejores decisiones para seguir liderando su proyecto y aprender a multiplicar mucho más su dinero.